Hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en Perú Show. El cantante colombiano Camilo habló de lo bien que se lleva con Marlene Rodríguez, la esposa de Ricardo Montaner y la mamá de su pareja Evaluna Montaner. Tanto es así que el cantante de 26 años afirmó que se presta ropa con su suegra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? También reveló cómo es que maneja la relación con su esposa pese a sus viajes. A Evaluna lo que le molesta es que cuando viajo me desconecto del móvil total, señaló. Además agregó, es que me olvido de todo lo demás, le digo que voy a El Hormiguero y ya no le hablo más. Algo anda mal. Pasando a otros temas, también el joven habló sobre los besos que da Evaluna Montaner a actores por su trabajo. Esto fue lo que comentó sobre el tema. En un videoclip, yo solo puedo besar a mi mujer. Pero mi esposa sí se da besitos en novelas con otros chicos. Me hago el superado. Luego mencionó. Es parte del oficio de ella. Yo me sentiría raro que le escriba una canción a ella y la modelo fuese otra persona. Y para mí, mi esposa es lo máximo. Finalizando así su comentario. Y bueno, ¿cuál es tu opinión con respecto a la relación entre Camilo y la familia de su esposa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Perullo.